Bien, continuamos en Tierra de Sueños, gracias por estar ahí. Les voy a presentar a dos personas queridas por este programa, personas que son admirables, no solamente por su trato humano, sino también por su trato profesional. Una de ellas vive aquí en España, en Barcelona, es española, y además está implicada en todos los procesos de crecimiento personal que yo conozco. Ahí está Marta González Pelaer. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Bien hallado, gracias. Estás en todos los frentes y me encanta. Sí, me tengo que buscar la vida. ¿Cómo se puede estar en todos los frentes y no morir en el intento? A veces no creas, desfallezco. No sé si muero, pero desfallecer sí. Bueno, hablamos siempre con Marta González Pelaer de valores, de gente que vale la pena entrevistar, de gente que de verdad te aporta a este colectivo social cosas importantes. Y en el día de hoy nos ha traído a un personaje, yo diría que es un personaje importante para la comunidad, no solamente catalana, sino española, que pertenece también a una cofradía. Cuéntanos, por favor, ¿a qué cofradía pertenece? ¿A quién vamos a entrevistar? Es una persona muy interesante, porque es muy polifacético, y de las personas que son polifacéticas son interesantes, porque tienen varios registros. Y es buena persona, aunque él dice que es más divertido ser malo que bueno, porque como ha sido actor también, y ha hecho papeles de malo, pero yo digo que ser bueno es más difícil, pero también es divertido. Si no, los valores no tendrían sentido. Está claro. Y entonces él es un señor que es un chino, que tiene el corazón partido, porque tiene nacionalidad española, con lo cual es medio chino, medio español, o medio español, medio chino, o las dos cosas a la vez. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues vamos a conocerlo, ¿no? Sí, claro. Señor Lancho Empin, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Es más chino o más español, dependiendo de cuando hace una película, por ejemplo, y hace de malo o hace de bueno? Cuando tengo, si puedo elegir, prefiero malo. ¿Sí? Entonces a veces cuando me ofrece alguna película de un papel bueno, y que parecía tonto, pues no estoy, estoy de viaje. A esa fecha no estoy. ¿Con quién ha trabajado usted? Javier Padén, Eduardo Norguega, Silvia Pascal, Santiago Segura. ¿Quién es de partida? Bueno, alguno más, bastante. Bueno, ¿y qué es exactamente? ¿Qué es lo que hacía ahí? Porque además es usted experto en artes marciales. Ahí lo vemos. Era uno de mi profesión. ¿Hoy? Ahí lo vemos. Esto es ayer, ¿no? Esto fue ayer, casi. Sí, sí, ayer, del siglo pasado. Ahí lo vemos. Creo que es usted, señor Lan Xuyenping, presidente de la Federación de la Unión de Asociaciones Chinas en España, empresario, experto en artes marciales, como estamos viendo, Nan Kuan, y director y seleccionador de la Federación Española de Wushu, y uno de los pioneros en la enseñanza de las artes marciales chinas en España. ¿Cuánto empezó usted a hacer artes marciales, Lan Xuyenping? ¿Cuánto empezó? ¿Muy jovencito? Jovencito. No me acuerdo. No se acuerda. Quizás cinco, quizás seis años. Y ahí vemos fotografías suyas, ¿no? ¿Qué es lo que le ha aportado, por ejemplo, a las artes marciales en su trabajo profesional diario? Aquí la gente se conoce más bien lo que he hecho, lo que hago como Kung Fu. Su nombre verdadero se llama Wushu. Kung Fu es el tía recto de Cantón que le llama Kung Fu. Pero el mantalín es Wushu. Wushu es una parte de técnicas, técnicas de compadre, técnicas de guerras, pero más bien cuando es global es como una filosofía, una vida. Y cada parte de cosas, por ejemplo, la técnica es una línea recta, y luego otra línea recta que es, por ejemplo, arte, sino marcial, solamente pegal. Y luego arte, masías, pues tiene que tener arte. Pues arte, ¿dónde está? Se tiene que encontrar. Entonces Wushu es, antiguamente viene de técnicas de compadre, de supervivencias, ¿no? Y luego se ha transformado en una práctica para la salud. Por lo tanto tiene que tener más amonía, más sintonía de movimientos, por lo tanto se va transformando, transformando. Cuando ya no necesita pegar puñetazos para ganarse la vida, o ir a la guerra pegando puñetazos, ¿no? Y de aquí también se ha desarrollado la filosofía y se forma como un ciclo, como una vida, una vida cotidiana. Está muy introducido en la cultura china ya temacial. Cuando es celebración de Año Nuevo Chino, por ejemplo, la tanza del león, tanza de dragones, siempre se cuadra en un gimnasio, en una escuela. Entonces, tanto como lo que se platica en el sur de China o norte de China, son distintas, ¿no? Pero todo relacionado con las artes marciales. Está bien. Con un respeto, un ritual. Es que es una filosofía, ¿no? Es la filosofía. Es una filosofía de vida que nos ayuda de alguna manera. Las artes marciales, la gente piensa, Marta, que son para dar porrazos, ¿no? Para defenderse o para atacar o simplemente como un arte de guerra. Y no, no es casi todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es muy calmado la gente que estudia. En tranquilidad, paz. Claro. No lo hacen para eso. Buscan el equilibrio interno. Y la armonía, claro. Los valores. Por eso va muy bien eso. Que todo lo siempre de valores, ¿no? Va muy bien para las personas que dicen voy a montar una empresa, que es un empresario, ¿y qué hago? Pues busque usted el camino del medio, la paz, la tranquilidad, ¿no? La armonía. Y eso lo dan las artes marciales. Y la resistencia. Y la resistencia. De aguante. Yo lo veo muy bien, Lan Xuyenping. Hablábamos antes de entrar en el plató de la edad que podíamos tener. No hemos pasado los 40 ni él ni yo. Se nos nota que estamos en esa tesitura. Bueno, yo tengo 40 y un poco más. Un poquito más, sí. Yo también estoy ahí. Estoy ahí. Estamos perfectos. ¿Qué le vamos a hacer? La vida no sonríe, ¿no? Está bien, está bien. Pero bueno, hay muchas personas que la vida no les sonríe, que viven en China y que están pasando por un momento difícil, sobre todo las familias de la gente que se ha marchado en relación al coronavirus. Sí. ¿Quiere usted que se ha estigmatizado de alguna manera la población española con este virus? Habla de la población china que hay en España. ¿Cómo explicaría yo? Hay que explicarlo de diferente término, ¿no? Esto está ocurriendo en China, no aquí. Por tanto, últimamente, esta etapa de la historia ha cambiado muchas cosas. Cuando es una cosa que ocurre lejos, a 50.000 kilómetros, no es cosa mía. Está claro. Por tanto, pues, un poco, mira las noticias y punto. No hay posibilidades que la gente haya pensado, bueno, pues esto como esta comunidad, pues comen, por ejemplo, el murciélago que ha sido un poco el portavoz, de alguna manera, del coronavirus, ¿no? No sea que haya venido, por ejemplo, haya venido algún tipo de embalado, congelado, algún tipo de comida de allí que esté en malas condiciones, que traiga el coronavirus. Y aquí, pues, la comunidad china, que es la que lo consume, pues por eso le hablo yo del tema de que se puede llegar a estigmatizar a la comunidad china en España pensando que, a lo mejor, ha comido alguno, algo que viene de China. Que es producto de allí, muy típico, ¿no? Por ejemplo, lo del murciélago. No, allí se come mucho el murciélago, pero a lo mejor se ha tenido aquí, ha venido alguien. Allí come animales salvajes de casa. Sí. Lo que pasa aquí, todos los animales de casa, pues primero tiene que pasar por el veterinario. Sí. Allí, pues, no, se salta la normativa. Ah, muy bien. Y animales salvajes hay que tener cuidado, ¿eh? Aunque la normativa china está, también está prohibido y tiene el control. En algún sitio se saltan, sobre todo en pueblo. Ahora, no sé si exactamente viene de murciélago. Últimamente, diciendo que no es de murciélago. Que no es. Muy bien. Además, hay un vitio que corre por ahí. Y es horroroso. Yo creo que es una publicidad, ¿no? Una cosa tan fea. Y a quien que lo come, no me lo creo. En Indonesia, en Tailandia, en esos sitios sí se come, porque tiene murciélago en nombres. Claro, claro. No obstante, creo que están trabajando sobre ya una vacuna que está en fase de investigación, ¿verdad? O de experimentación en este caso. Sí, creo que hay varios que están en experimento ya. Que están en prueba. Yo creo tampoco... A ver. La coronavirus es un gripe. Es un gripe. Pero lo que es, porque es un virus nuevo, desconocido. Por lo tanto, se le está prestando mucho más atención. Y luego contagio rápido. Pero la mortalidad es muy bajo. Y lo que yo creo aquí, lo que se ha llamado mucho la atención es cómo se ha tomado la medida o la precaución. O lo que está haciendo el gobierno chino para frenar, para atajar este contagio, ¿no? Y hay gente que interpreta de lo que haces. En Tiestia monta un hospital para mi plaza con toda la instalación hecha, funcionando con 5G. Que todavía aquí, todavía no funciona. Hay un hospital que monta en Tiestia, funcionando con 5G. Tiene caracuato, tiene paño, todo completo. Un hospital completo. Yo creo que hay gente que está impresionada por lo que es capaz de hacer. Y hay gente que cuando ve esto, interpreta de otra manera. Algo pasa aquí. Algo pasa que vaya tan rápido. Algo pasa aquí. Exactamente. El gobierno chino esconde algo que no sabemos. Y investiga a ver qué está pasando. Pero para nosotros es... Mira, ocurrido justo en la fecha del año nuevo chino. Cuando hay mayor desplazamiento de personas en China, ¿no? Porque el año nuevo chino es la única vacación, es Laga. Y es como aquí en este agosto. Y luego coincide en una ciudad, Wuhan, que es en Nomen. La ciudad tiene 11 millones de habitantes. 11 millones. Y conecta el tren a 28 provincias. Y cada provincia, estamos hablando de alrededor de 100 millones de habitantes. Wow. Por lo tanto, coincide en una fecha clave. Que hay muchísimo movimiento. Y está ya el virus. Y está ya el virus. Por lo tanto, puede propagar rapidísima a toda China en un día. Y quizá, pues, el gobierno chino, visto cuando es una cosa desconocida, pues, intenta frenarlo. ¿Y cómo frenarlo? Pues, aparte de poner toda la persona contagiada en un sitio. Pero como no hay tanto sitio, no hay tanto sitio que puede estar para cuarentena. Y luego, con los días que va pasando, pues, se encuentra que la mortalidad es muy bajo. Y ya mucha gente se cura. Ahora mismo se cura más gente que contagia. Muy bien. Es un cambio. Y luego, actualmente, contagiados. Mira, la última noticia de esta mañana, era 28.000 personas y hay 500 muertos. Comparado con la gripe que está pasando en Estados Unidos, que hay 19 millones de personas contagiadas y han muerto 15.000 personas. Pero aquí nadie habla de gripe americano, ¿no? Sino todo el mundo hablando de la gripe de China, ¿no? Quizá eso porque impresionado por lo que está haciendo. Y también el control que está haciendo en China, ¿no? Puesto varias ciudades en cuarentena. Porque, tía, esta semana es grave. El gobierno chino hace todo posible para atajarlo en esta semana. Porque semana que viene empieza, termina vacaciones. Y hasta esta fecha puede recomendar a la gente que se quita en casa. Que no haga fiesta, no haga cena, no haga fiesta de año nuevo chino, no haga visitas. Para intentar tener todo ya controlado y tener un antídoto, una vacuna contra el virus, ¿no? Pero semana que viene empieza a trabajar. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Cuando empiezan a mover los billones de personas. No obstante, señor Lan Suenpin, desde la distancia, ¿cómo se ve los empresarios chinos, por ejemplo? Usted es empresario además, ¿cómo ve en su federación lo que está ocurriendo ahí en China? ¿Tienen ustedes algún tipo de resquemor de que la comunidad mundial lo vea y pare un poco tanto a la exportación como a la importación? Ah, en empresas ya. Estaba hablando de economía. Sí. China ya tiene 4.000. ¿Cuánto? Otro día lo he contado, 4.697 años. Había tenido momentos muy importantes, había sido centro del mundo, había sido machacado por muchos países, había sido colonizado por muchos países y luego vuelto a levantar y tal. No, siempre tenía su subida y bajo. No se puede decir que hace remontada o vuelve a levantar, no. Es como una vida, hay subida y hay bajada. Subida y bajada. Por lo tanto, lo que ha conseguido China en la economía puede tener, pues, hay gente que se siente amenazado por el literario del mundo. Por el literario del mundo. Y quizá en cuatro grandes no interesa tener otro grande, ¿no? Para repartir o para compartir. Y, pues, a ver si puede frenar un poco y para seguir tal como está, para que no tenga que cambiar el mundo, el orden del mundo. Es celo, es celo. Creo que son celos. A nosotros, pero, pero, a nosotros sí que nos vemos bien porque beneficia mucho a todo el comercio global que está haciendo, ¿no? Pues, nosotros ayudamos a los empresarios chinos a la internacionalización. También ayudamos a los empresarios de aquí a instalarse a China. Claro, porque es usted presidente de la Federación de Unión de Asociaciones, ¿no? Sí. De Chinas de España, ¿no? Bueno, ¿cuántas asociaciones hay más o menos en España? Hay mucho, pequeñas hay mucho. Muchas. Estamos hablando tranquilamente, uno, puede ser, puede haber cuatrocientos. Cuatrocientas asociaciones. Sí. Por las grandes que sí que haces, que tiene actividades continuas y tiene relaciones con el gobierno, con la sociedad, hay menos. Está muy bien. Hay mucho menos. Digo, señor Lancho Empine, estaba más viendo antes imágenes al lado de un olivo, ¿eh? Su figura, su imagen al lado de un olivo. Pero usted se ha convertido en un empresario del aceite de España, o sea, tiene su propio terreno, donde tiene oliveros, ¿no? Una finca. Una finca. Una finca, ahí lo tenemos, ahí está su fotografía, y produce aceite aquí y lo exporta a China. Sí, exportamos una parte a China y una parte, pues aquí, lo bueno se vende aquí. Sí. En China aún no conoce aceite de oliva, pero está empezando. Está bien. Año pasado, hace dos años, pues ha partido el récord de importación de aceite de oliva de España a China, en China. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Bien? Eh... Bien, pero no es fácil. Es muy difícil. ¿A su comunidad, a la comunidad china, le gusta el aceite español? A los té aquí sí, todo. Claro. Los té aquí sí, todos son mediterráneos. Ya se ha hecho rápidamente. La buena vida, la buena comida, eso se acostumbra enseguida. Está bien. Está bien. Usted, claro, produce aceite con una marca. Sí, se llama Castillo del Señor. ¿Castillo? Porque es un castillo. Es un castillo dentro de... De la finca es impresionante. Sí. Porque entrando... Está el interior del élite, ahí en la Gálaga. Entrando montaña, toda montaña. Sí. Camino de cabra. Sí. Y de repente un castillo. Caramba. Como el castillo del señor Conte Drácula, ¿no? Sí. De repente parece un castillo. Está bien. Esa es la primera impresión. Sí. Y como está bien cuitado, es muy bonito. Está bien. ¿Dónde lo tiene exactamente? En el municipio de Bovera. Ajá. Bovera se ha hecho internacional este año durante el fuego, cuando quemaron. Sí. Cuando el fuego ha llegado a Bovera, lo hemos frenado. Está bien. Lo hemos frenado porque tengo una pausa muy grande. Porque ahí lo que falta es agua, no es agua. Claro, claro. Yo en la finca tengo una pausa muy grande. Sí. Y todos los... Todos los payesos, con su tractor, llevando su máquina sofatal, llenando agua, echando agua por todos lados. Y los aviones de Pompeo también, coge agua de mi pausa, los Pompeo también. Y, por eso, hasta aquí hemos frenado el fuego. Está muy bien, bueno. Y no continúe quemando. Está bien, está bien. No obstante, usted no solamente es presidente de esta federación, no solamente practica las artes marciales, ha participado en películas con actores muy famosos, sino que además pertenece a una cofradía, la cofradía de la Mara de Deu de la Oliva, ¿no, Marta? De la Olivera, sí. De la Olivera. De la Olivera. Sí, sí, sí. Es una cofradía que su principal fin y objetivo es difundir la cultura del aceite de oliva. Porque pese a que, dice Lam, que lo conoce mucha gente, los chinos a lo mejor lo conocen más que nosotros, ¿eh? No me extrañaría nada. Todavía el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva virgen extra, todavía le falta mucha penetración en lo que es el público en general, ¿no? Yo digo que a lo mejor que en el aceite de oliva se curaba el coronavirus, ¿eh? Ah, nunca se sabe. ¿Verdad? Lo que es curioso. Podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser, porque tal. Claro. Tiene muchas características, las características organolépticas del aceite son muy buenas. Claro. ¿Y esta cofradía, qué es lo que pretende, dónde nos lleva? Pues nos lleva a difundir, pues eso, el aceite de oliva, a divulgar lo que es el aceite de oliva, lo que ha sido, porque además es muy mediterráneo. Ahora también es chino, ya las olivos también son chinos, ya como decía Lam, se han hecho mediterráneos los chinos. Llevo 48 años aquí, ¿eh? Quizás soy más catalán que usted. No, yo digo que usted tiene el corazón partido, eso ya lo digo. Muy bien, muy bien. Pues, entonces, ¿qué ocurre? Que él es cofrade, pues para divulgar, como además él es productor y distribuidor de aceite de oliva, aparte de que el castillo este lo tiene que transformar, o lo va a transformar, me parece, en un hotel o algo así, ¿verdad? Sí, para promocionar turismo rural, porque hace falta. El día del municipio queda 180 personas o 70 y todo desde el 70, de 80 años para arriba. y mayoría tiene 90 y tanto. Todavía vive un señor allí, que me encontré otro día, me venía a hablar y empezó. Y hablamos. Resulta él, su hijo, su abuelo y su bisabuelo trabajaba en la finca. Wow. Su bisabuelo era encargado de la finca. Y este año hemos hecho, bueno, la Garica tiene mejor la bequina, ¿eh? La mejor bequina de España. O sea, aquella olivita pequeñita. Y este año hemos hecho un aceite espectacular. ¿Ah, sí? Que está utilizando muchos restaurantes Michelin con mi aceite. Vaya. Bueno, recuérdeme el nombre de su marca. ¿Cuál es el nombre de la marca? El Castillo de Señor. El Castillo de Señor. Castillo de Señor. Sí, Castillo de Señor. Si entra a Instagram puede echar un vistazo. Bueno. Pues, señor. Y luego, además, él es médico también, ¿eh? Acupuntor. También, ¿no? Si veo que tiene un currículo en Excel. Lástima que solo tengamos una hora de programa. Si no, hasta me hubiera atrevido a montar aquí un pequeño tatami. Quiero enseñar algunas situaciones de Kung Fu y demás. Que usted también sabe, ¿sabe? La temación. Otro día podría venir. ¿Qué le parece? Llevo seis tonillos en la espalda, ¿eh? Y cuatro operaciones en la rodilla. O sea, que casi es una ferretería, ¿eh? Eso ya. También, también, también. Estamos a la par, estamos a la par. Tengo valor añadido, pues. Valor añadido, sí. La espalda lleva titanio, titanio. Ahora pesa más, pesa más y tiene, claro, si tiene titanio, valor añadido. Sí, tengo valor añadido. Sí, tengo valor añadido. Soy marcador. Señor Lancho, muchas gracias por venir a Tierra del Sueño. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias a ti. Qué gracias. Marta González Peraí, de verdad, gracias de nuevo. No, gracias a ti. Y hasta el próximo personaje que nos tengas a Tierra del Sueño. Que vale la pena. No hay como conocer a gente y tener amigos o conocidos importantes y interesantes. Fantástico, fantástico. Así te veo tan lozana porque tomas ese aceite que viene a fabricar él. Sí, claro. Aquí. Sí, sí, es que es muy rico, ¿eh? El aceite del Señor. Lo sé, lo sé. Muchas gracias. El castillo del Señor. Que vaya todo muy bien. Conviene cada día tomar una cucharita de aceite por mañana. ¿Sí? ¿Sabes? Todos los paillosos que planta olivo. Sí. Toma una cucharita de aceite o un chupito de aceite. Un chupito de aceite. Un chupito de aceite. En casa. Y va tomando como un chupito. Ah, bueno, bueno. Recojo la recomendación. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.